Bien, pues aquí en Zona Franca le dimos a conocer, varios medios dimos a conocer el caso del comandante Emilio, un exferentista chileno que está acusado de un golpe, un golpe prácticamente de terrorismo, como ellos le han llamado, al ser investigado en aquel país en 1991 por el supuesto crimen del homicidio del senador Jaime Guzmán. Sin embargo, el comandante Emilio, como es conocido allá, tenía ya una vida en San Miguel de Allende, con el nombre de Ramón Alberto Guerra, Valencia. Era un activo miembro de la sociedad de San Miguel de Allende. Y pues evidentemente esta noticia, junto con otra que anunció el procurador Carlos Samarripa Aguirre, pues conmocionó ya prácticamente la comunidad chilena como la comunidad de San Miguel de Allende y se volvió esto ya toda una historia. Son dos cargos gravísimos que se le imputan a este gran personaje y digo gran personaje por cómo lo ha descrito nuestra compañera y colega, amiga también de Zona Franca, Analuz Olís de News San Miguel, por tal hermano en San Miguel de Allende, a quien le agradezco mucho que haya tomado esta llamada. Analuz, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Gracias a ti Analuz. Pues digo, me refería yo a la historia del comandante Emilio como todo un personaje porque vamos que tiene bastantes antecedentes que no eran conocidos quizás en San Miguel de Allende a través de su detención, una detención que pues tiene bastantes cabos sueltos. Analuz, se hablaba incluso de que se habría violado el debido proceso en esta detención por secuestro de una extranjera acusado por la Procuraduría de Justicia y a partir de esta detención se da vista a la Interpol, quien aparentemente ya lo buscaba al ser acusado del homicidio de un senador en Chile. Es decir, esto se volvió ya una historia que trasciende fronteras, pero tú lo conociste bien Analuz, ya le has compartido a medios chilenos tu testimonio sobre las actividades que desempeñaba este personaje en San Miguel de Allende y pues realmente, digo, así como lo has descrito y me gustaría que lo compartieras para el público de Zona Franca, pues no tiene un perfil de secuestrador, no sé si de experimentista, pero por lo menos de secuestrador. Cuéntanos tú, ¿cuál es tu perspectiva de este tema? Mira, te lo voy a platicar ahora sí por partes, porque de verdad es como una gran, gran novela. Claro. La historia de Ramón, Raúl en Chile, es un asunto que ha conmocionado tanto a San Miguel por lo mismo de que, tú sabes, es una ciudad pequeña, muy cosmopolita, que no es extraño escuchar a un extranjero hablar aquí, porque hay 17 mil extranjeros viviendo aquí de diferentes nacionalidades, la mayoría estadounidenses, pero este hombre llega aproximadamente hace una década o un poco más a San Miguel de Allende. Se empieza a involucrar en la vida de los sanmiguelenses, empieza a adentrarse en el círculo social de la gente. Platicaba ahorita con unas personas y me decían, sí, sí, estaba con mis hijos, daban raíz, iba a los restaurantes, estaba en los bares. Entonces, su vida social dependía mucho de dónde se moviera. Él se dedicaba aquí, por lo que dicen todas las personas, a vender las bienes raíces, al tema de remodelar y vender casas. Ese era el tema que nos dice también su abogado, que es a lo que se dedicaba. Entra en la vida de la gente y empieza a involucrarse en la sociedad, tanto así que se convirtió en el presidente de la Asociación de Padres de Familia de la escuela donde iba su hija, que tiene una hija adolescente de 13 años y un hijo de 18. Cuando ya forma parte de una sociedad, entonces se involucra más con los vecinos, los vecinos que tiene él en casa. Él llega de Chile, o bueno, de donde anduviera huyendo, llega a San Miguel de Allende y se hace de una casa en el atascadero, en la zona donde vivía también su ex pareja sentimental, Patricia aquí y Marcela en Chile. Y ella vive en la calle de Diligencia y Tanque. Ahí es donde vive ella con los dos hijos. Ramón, que es Raúl, iba frecuentemente por la niña para llevarla al colegio, en donde, te digo, era una persona súper activa en lo que eran las actividades escolares de la niña y siempre estaba pendiente de los niños. Es decir, hablan también de que era una persona muy amorosa con los niños. Los amaba, los adoraba y eran parte de su vida, ¿no? Patricia se queda a vivir en esa casa y Patricia, la que hoy conocemos como parte de aquella guerrilla en Chile, Patricia se convierte en una persona de luz. O esto intenta, va a ser, entrar en el tema este de RENMEI, de la sanación, de la terapia, de la meditación. Y incluso se va a Ghana, a África, a realizar terapias de sanación. Y durante un mes, más o menos, se quedó allá y regresó y siguió haciendo lo mismo aquí en San Miguel de Allende, en donde hay una clínica de RENMEI y ella era una de las fundadoras y también una de las personas más activas que pueda tener. Marcela logra tener, Marcela, que es pati, logra conquistar a la sociedad saniguelense por lo mismo de toda la paz y toda esa luz que emite al volverse una persona pacífica y promover el tema de la meditación, de la paz, de la sanación. Y ahora dice, la gente que la conoce dice, no es posible que la misma persona que vemos allá, exposada y custodiada con policía de Chile, sea la misma que yo conocí y que me sanó o que me ayudó o que me estaba rehabilitando de alguna manera. Entonces, la sorpresa sigue, aún a pesar de los días y del pasar de los días, sigue siendo una sorpresa. La gente está sorprendida de ver a esa pareja que era muy querida en San Miguel, ahora enfrentando unos temas de... Primero el secuestro, ¿no? Creo que cayó bastante de sorpresa lo del secuestro, como lo anunció Carlos Zamarripa. Y su identidad, su plantar identidad, es decir, que nosotros nunca dijeron a nadie que en realidad están acusados de terrorismo, están acusados de suicidio, están acusados de secuestro y formaron parte de un movimiento activo para matar al senador allá en Chile, ¿no? Entonces, sí es un boom para una ciudad tan cosmopolita como San Miguel de Chile. Así es, pero con una sociedad muy interconectada, que eso yo creo que es lo que aumenta, y esto lo vuelve una caja de resonancia. A través de su abogado, José Luis Vargas, quien lo ha comentado, lo conoció, practicaba fútbol, ¿no? Como parte de su perfil. Lo conoce, hay una relación, llegan a tener una relación de camaradería, y José Luis Vargas sostiene finalmente la inocencia en el cargo de secuestro. Y de acuerdo a lo que el mismo abogado menciona, de alguna manera Ramón Raúl, Ramón que es Raúl, le acepta, bueno, él tiene un pasado, tiene un pasado en Chile, de alguna manera no niega lo que la participación o su nexo con lo que ocurrió en Chile, hasta ahí podemos mencionarlo, no podemos profundizar más, sería irresponsable, pero sí le acepta que tiene un pasado como frentista, como parte de un movimiento, pues podríamos llamarle golpista, en aquella terrible época de Augusto Pinochet como dictador de Chile, donde no solamente él era, sino varios, había varios frentes golpistas en aquel entonces, y pues prácticamente el comandante Emilio, como era conocido, pues es prácticamente un antihéroe en Chile. Y lo que ya no encuadra, lo que se vuelve ya una parte donde brinca lo que ocurre con Ramón, es que ahora se enfrenta un cargo por secuestro, un cargo muy grave en México actualmente, y además prácticamente se le está ligando con una banda de secuestradores a la luz, que venía actuando ya desde hace mucho tiempo, prácticamente un secuestro por año, ¿no? Sí, claro, y dos años descansaron hasta eso, pero de todas las víctimas, justamente platicaba hace poco, todas estas víctimas tienen algo en común, el modus operandi era así, era el mismo para todos, en este secuestro hubo un modus operandi diferente, que es el que tienen las autoridades en duda, y que están investigando el que pasó, pero sí hay un tema en el que lo ligan a esta gran banda, con estos secuestros de alto impacto que llaman, porque precisamente hay un ligue, de cómo esta persona que tiene un historial, en donde lo busca la Interpol, por 190 países, aparece en San Miguel de Allende, justamente en el lugar donde se cometen estos secuestros, que alguna vez el Sarans y secuestros decía que era una de las bandas más peligrosas de secuestro que tenía México, y ahora viene, aparece, y el abogado dice que no está ligado al secuestro, que la violación al debido proceso puede lograr de alguna manera que pise la calle y que salga de la cárcel, pero él ya sabe y está advertido que en cuanto abran la puerta del Cereso, en caso de que se compruebe la violación al debido proceso, sabe que lo va a esperar la Interpol y se lo va a llevar de regreso a Chile. Y también es lo mismo que dice, a mí no me importa la extradición, a mí llévenme de regreso a mi país, solo díganme dónde están mis hijos y cómo están. Es lo único. El estar ligado a esta gran banda, pues también a todos nos tiene inquietos, porque las casas que él tenía, una está cerca de donde vivía Mónica, Mónica Jurado, que es la ex señora de Marta Sagún, esposa de Vicente Fox, que también sufrió un secuestro. Ajá, que ella fue secuestrada. Y otra casa que justamente hoy sacamos aquí en News, que fue asegurada ya por la Unidad de Antisecuestros, por la Agencia de Antisecuestros, esa casa está ubicada en la zona del Migromante, zona de Atotomilco, zona de Estieneguita, en donde fue secuestrado García Balteca, en donde fue secuestrado también, en donde forma como parte de esta última víctima que también vive por aquella zona. Entonces, si no está ligado, tiene muchas cosas entre mí. Correcto. Y aquí finalmente, y yo creo que es parte de la lectura, y esta es una tangente del tema que publicamos en Zona Franca, a raíz de este anuncio que tuvo Carlos Samarripa, precisamente, digo, anuncio aparte, precisamente el día que se dictamina la ley para la creación de la Fiscalía, que le abre la puerta para permanecer todavía otros ocho años como Fiscal General Carlos Samarripa, hace la rueda de prensa donde anuncia de manera unilateral la detención de esta persona, y anuncia también que buscan a otra más, que está identificada, pero ahí es donde surge, digamos, esta descoordinación con el gobierno federal, porque aparentemente ya habían hecho un operativo, una investigación para desmembrar esta banda, y Carlos Samarripa se va por la libre, y pues bueno, esto causa que en diarios nacionales pues se exhiba el tema como un asunto completamente irregular, y advierten ellos desde ese momento que incluso se podría liberar a Ramón, que es Raúl, volvemos a lo mismo, porque se habría violado el debido proceso, dadas, yo diría, las ansias de novillero que presentó Carlos Samarripa, pues al querer anunciarlo de manera apurada, sin tener todavía todos los elementos para poder hacer firme esta presentación, y pues bueno, es parte de lo que recubre esta historia para agregarle todavía más a la luz detalles para hacerle todavía más confusa esta historia. Y la confusión está en varios procesos, pero bueno, este que ahorita tratamos, sí hay confusión, sí se ve así por encimita que nosotros conocemos el tema, que hay una violación al debido proceso, sí se vio también que quiso rápidamente sacar el tema, y es por eso que en la columna de Templo Mayor de Reforma, luego aventaron el golpe de que se adelantó a los hechos, y solamente te digo, hay solo una persona detenida y no hay nadie más. Así es, cuando hablan de más integrantes, que esa es la parte que a la Federación le molestó de sobremanera, porque este anuncio, esta detención, esta detención, digamos, con condiciones muy dudosas, pues prácticamente les saboteó el operativo. Exactamente, exactamente, y seguramente ellos ya encontrarán la forma de poder retomar esta investigación, y mientras tanto, pues solamente hay una persona detenida y se puede ir a Chile. Así es. Muy bien, Ana Luz, pues te agradezco muchísimo esta participación en Zona Franca, la verdad es que sí nos das un poco más de luz, de saber quién es Ramón, que es Raúl, en Chile, y pues bueno, finalmente es un personaje, yo diría, de la historia latinoamericana contemporánea, es un protagonista vivo de lo que ocurrió en Chile, pero desgraciadamente también ahora se le está involucrando en la realidad violenta, en esa realidad de inseguridad, de delincuencia organizada, que comienza prácticamente a tener un auge tremendo en México, y particularmente en Guanajuato, y lastimosamente, yo diría también, en San Miguel de Allende, en San Miguel de Allende, que es una ciudad turística. Y pues bueno, te agradezco mucho, Ana Luz. No, no, muchísimas gracias a ustedes por llamarme, y ya está, estamos a las órdenes. Muy bien, muchísimas gracias a Ana Luz Solís, con esta participación, pues un gran, gran personaje, el comandante Emilio, detenido en San Miguel de Allende.